Con el propósito de apoyar el acceso a la educación en línea a su estrategia institucional 2020-2024, el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie presentó en conferencia de prensa dos amplios programas de los cuales busca beneficiar a más de 1.200 jóvenes de la región a través de su Fundación de Apoyo Social. Se trata de las becas Bicentenario y las becas Fundación Bessie Zamorano, programas que tienen como objetivo garantizar el acceso a la educación media en el primero de los casos y superior en el segundo a jóvenes de escasos recursos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice, Cuba y Nicaragua, además de Colombia, en el caso de las becas Fundación Bessie Zamorano. El presidente ejecutivo del Bessie, el doctor Dante Mossi, dijo que les complace comentar sobre la labor que realiza la FAS Bessie en beneficio de la región y estas dos importantes iniciativas con las que buscan promover que las herramientas académicas necesarias a la fuerza laboral del futuro, que saben, se traducirán en desarrollo para la región. El objetivo es promover proyectos de carácter social mediante el respaldo económico a jóvenes con excelencia académica que deseen concluir con sus estudios en la secundaria o bien especializarse en materia agrícola, de manera que cuenten con las herramientas necesarias para tal fin. El programa Becas Bicentenario está dirigido a la población estudiantil de bajos recursos que cursa la secundaria en los países miembro del Bessie que conforman el sistema de la integración centroamericana SICA y Cuba y tiene un costo total de 5.6 millones de dólares durante el periodo de ejecución 2022-2028. Mediante la iniciativa es un esfuerzo conjunto entre el Bessie FAS Bessie y los ministerios de educación o secretarías designadas por los gobiernos. Se otorgará anualmente un mínimo de 25 y un máximo de 50 becas por país socio-beneficiario, para un total de al menos 1.125 jóvenes que contarán con los recursos para cubrir los gastos en actividades y herramientas que garanticen su educación de calidad, como material didáctico, dispositivos electrónicos, conectividad, uniformes, alimentación, entre otros. Los centros educativos y los beneficiarios serán seleccionados por cada ministerio o secretaría y deberán cumplir requisitos como necesidad financiera, desempeño destacado de los estudios, méritos y credenciales generales, así como cumplir con los criterios adicionales definidos por la FAS Bessie. En el caso de las becas Fundación Bessie Zamorano, se trata de un financiamiento no reembolsable equivalente a un total de 844 mil dólares para cubrir programas de pregrado con una duración de cuatro años en el periodo 2022-2026. Se iniciará con una beca anual por país y cada año se irá sumando una adicional hasta llegar a 40 entre los 10 países en el 2026. Los interesados pueden aplicar a la beca de ingreso en el 2023 desde ahora y hasta el mes de octubre a través del sitio www.zamorano.edu, donde sus solicitudes serán evaluadas por un comité de selección. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.